¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Espero que tu día hasta ahorita haya estado bien padre, lleno de buenos momentos, de buena vibra. Muchas gracias por compartirla conmigo, por darle click a este video. Y si estás conmigo porque necesitas, ya sabes, de esa buena vibra, no te preocupes. Aquí en esta bolsita te la voy a mandar a ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Oye, este video lo estoy grabando un poquito a la carrera. Bueno, no la carrera, sino... pues es que me comían las ansias. Pude haberme esperado hasta mañana, pero no, no, no quiero. Porque a mí me gustan abrir los paquetes rápido y este sí o sí tenía que abrirlo enfrente de ti. Porque si no sería traición a ti directamente, a nuestra promesa de besties que tenemos, de que siempre abro los paquetes contigo. Y entonces ya está como a esta hora del atardecer. Si de repente ves que cambia la luz ligeramente fue porque anocheció. Pero cambiaremos al artificial, no te preocupes. Y oye, por cierto, no sé cómo vaya a estar el título del video, pero a mí me llega a la mente como que sea un poquito temática de regreso a clases. Aunque yo no voy a regresar a clases porque pues ya acabé. Bueno, no, no me da tristeza. Está bien padre haber acabado tus estudios. Pero no te lo voy a negar, la verdad es que sí. Y este, pues extraño un poco esta onda de que regreso a clases, signo de que tengo un pretexto para comprar más cosas, tanto útiles escolares, ya sabemos, y ropita. Si es que claro, ya no tienes uniforme. Entonces, como la tienda New Chick me buscó y me dijo, oye, ¿quieres cositas? Y yo dije, por supuesto que sí, pues queda perfecto. No sé si ya es temporada de regreso a clase porque regresamos de las vacaciones de Semana Santa o porque así se manejan los de semestre o cuatrimestre. La verdad ya no sé. Sí me deslindé demasiado ya de esos temas de la escuela y aquellos trucos, por eso te estoy hablando al tanteo. Y quiero decirte que yo siempre me he esmerado en mis outfits desde la prepa, la universidad. Entonces, pues, sí podría decirte. Nunca fui de pantalón normal y camiseta. Era que si su blusa, camisa y esto de ser el encargado de vestuario de esta película llamada Tu Vida. Pero solamente te voy a dar unos consejos. Tampoco es como que te diga, hey, no puedes usar esto. Tampoco. Pero bueno, ya vamos a empezar. ¿Quieres ver algo espectacular? Aquí tengo la bolsa de New Chick. ¡Ah! ¡Pesa! ¡Ay, esa de cabeza! Esta marca, como te dije hace un rato, me contactó y me dijo, hey, escoge algunas cosillas. Y cuando vi su mensaje, me di cuenta que yo ya los seguía en Instagram. Y seguramente fue en esos tiempos en donde Instagram me mostraba tiendas de ropa que me pudieran gustar. Y tiene su propia página de internet. Que por cierto, por supuesto que tenemos cupón de descuento NSEN 18 para 18% en toda la tienda. Me abrí con cuidado porque pues viene ropa adentro. Y de la tardanza fue muy poco, fueron como 15 días. Con cuidado. ¡Uh! Ok, lo primero que saqué fue esta camisa que déjame decirte algo. La sección de hombres de esta tienda es lo más hermoso que he visto. De hecho, pedí dos cosas de la sección de hombres porque pues me gustaron mucho. Y pues realmente yo no creo que la ropa tenga género. Pero ya que las páginas tienen secciones, pues te tenía que decir que esa sección de hombres... O sea, porque sé que hay personas que se visten de esta forma, que me den. Y me pedí esta camisa que... ¡Uh! Se siente de muy buena calidad. Tiene esta textura de líneas y también es suave. Y pues sí, se ve que me va a quedar. Me guié por las medidas de cada prenda. Y de hecho, para este video sí tomé bien mis medidas de cuerpo para que me quedara. Y espero que sí me quede todo. En algunas cosas de hombre, por ejemplo, me tuve que pedir en M. Podría usarla abierta con esta playera por debajo. Y aquí te va el primer tip. Si es que tú eres persona de camisas, te recomiendo que tengas una que sea un poco más abrigadora para esos días que no sabes si está haciendo calor. En un rato va a ser frío cuando llueve. Si ya está haciendo calor, pues nada más te desabrochas para que esté ventilado y te entre el fresquito. Y si ya hace un poquito más de frío, pues te la abrochas y te protege un poco más. Y esta creo que es perfecta. Además de que me gustó muchísimo los colores. Me acuerdo que en el video de Paramore... Ay, ¿cuál es? Sealing to you. Hailey Williams tiene una chamarra que es de colores pastel. Que tiene así como bloques de colores. Y no sabes cuánto me fascinaba. Y de hecho, si algún día la encuentro, va a ser la chamarra de mis sueños. Y cuando vi esta camisa en la página, me recordó mucho a esa chamarra en particular. Siguiente. ¡Oh, sí! ¡Ah, ya recuerdo! Tiene protegido con un papel china. Y si no mal recuerdo, lo pedí en la talla 2XL. Yo estoy en esta transición de ser una L o XL en las tallas convencionales. Y en plus size, a veces no llego a ser plus size. Me queda a veces un poco grande la ropa. O llego a ser 0XL o 1XL. Pero, como te dije, vi las medidas de la ropa en todo. Y en este sí dije, mejor no me voy a arriesgar y voy a pedir una 2XL. Es un blazer, chamarra. Y de estos han estado de moda un tiempo. Pero por alguna razón yo no me había comprado uno antes. Y este está súper bien porque son este tipo de prendas que te abrigan mucho. Al estar hechas de este tipo de material que es delgado. Pero, pues abriga bastante. A la hora de salir a la calle lo puedes traer en la mano si ya te dio calor. O por ejemplo, si como yo, que yo iba en la tarde a la escuela en la universidad. En la noche enfría un poquito. Entonces esta es la adición perfecta para un abrigo que puedes tener pues a la mano. Pero tampoco te ocupa demasiado espacio. Y lo mejor es que por el material es impermeable. Y sí me gustó mucho. Creo que necesita nada más desarrugarse un poco. Pero pues venía dobladito. Se entiende. Y del fitting pues me quedó algo holgado. Tampoco demasiado. Para este siguiente. También me emociona muchísimo. Igual es de la sección de hombres. Y es una camisa. Y si me sigues de un tiempo sabrás que aquí nos encanta la moda de los cuadritos. Nos fascina. Y en esta blusa está combinada con rayas. ¡Me fascina! Esta la pedí en talla M. Y pues al parecer sí me va a quedar perfecta. Uy, lo que sí es que tengo que mencionar es que la etiqueta viene bien fresa. Tiene con este tipo de etiquetas que normalmente encuentras en los tenis. Esos que cuestan carísimos. Y del material de la camisa. Pues es fresca. Eso es lo bueno. Es muy importante para este tipo de camisas que son de manga larga. Que puedas respirar. Es muy parecida a esta que traigo. Y de hecho esta es de la marca Michael Kors. Ah, lo que sí es que no he mencionado la situación de las costuras hasta ahora. No te puedo decir que sí. He visto un hilo ahí sueltillo. O que vengan las cosas mal cosidas. Porque pues no. A simple vista. Pero recapitulando. Esta camisa me encantó. No sabes cuánto. Cuando iba por ejemplo a la prepa. Yo vivía en camisas. Solamente que entonces estaban de moda más las que tenían flores. Que eran como hipsters. Pero a lo que iba es de que cuando usas estas camisas. Estas marcas mucho tu estilo. Porque son bastante vistosas. Y llaman la atención. Y no necesariamente necesitas armar un outfit súper complicado. Solamente con unos jeans. Tanto negros o azules. O una falda por ejemplo. Pues ya tienes todo. Y sabemos que a veces preferimos dormir. En vez de estar pensando en qué ponernos. O si ibas en la tarde. Tenías que pasar a imprimir rápido. O hacer la tarea. Porque lo dejabas todo para el final. Sí. Muy recomendadas. Este tipo de camisas. Es más. Ay. Les tengo muy buenos recuerdos. Siguiente. Uy. Este me emociona mucho también. Este de aquí. Es una chamarrita. A finales de año. Vi que estaba muy de moda. Lo que son las jacket. Que es la combinación de las palabras shirt. Y jacket. Shacket. Porque pues parece una camisa de cuadros. Pero en realidad es un poquito más gruesa. Y pues igual. Sirve bastante. Para poder traer hasta en la mochila. Sin que te ocupe mucho espacio. Pero por el tipo de material. Pues te va a abrigar lo suficiente. Si llega la noche. O por ejemplo si es muy temprano. Y el azul es muy bonito. Es precioso. Pues confirmadísimo. Eso de checar las medidas. De prenda por prenda. Funciona. Y también este es de la sección de plus size. Pero este es en 0XL. Este digo. Ay creo que este ha sido de mis favoritos. Bueno. Creo que todo. La verdad si me tomé mi tiempo. Y según yo. Escogí muy bien. Pero bueno. Sigamos. Uy. ¿Qué es esto? Ah ya. Ya me acuerdo. También esta moda. La estuve pensando muchísimo. Si es que me iba a gustar. O si me iba a seguir gustando en un tiempo. Porque de hecho. En Instagram. Hice una encuesta. Para ver si les gustaba. Esta tendencia. Que es el del jueguito. Como un poquito exagerado. Y estuvo bastante empatado. Pero parece que la mayoría. Dijo que no. Pero a mi me gusta. Me sigue gustando. Ya tiene como. Fácil unos 4 o 5 meses. Que hice en esa encuesta. Y me sigue gustando. Entonces. Me decidí por pedir la camisita. Con el cuello bonito. Ay. Y pues. Yo creo que esta es una moda. Que es un poquito más asiática. Más preppy. A lo mejor no es algo. Con lo que yo he estado acostumbrada. Acostumbrada. Pero. La verdad es que. Lo quería probar. Esta. Es un básico. Con un twist. Ya sabemos. Que es muy importante. Que en nuestro guardarropa. Haya básicos. Como por ejemplo. Esta camisa de cuello normal. Para que podamos combinar. Con cosas interesantes. Si es que queremos. Pero a mi parecer. Tener algo asi. Que a simple vista. Podría ser un básico. Porque es una camisa blanca. Me parece que le agrega. El toque interesante. Y el que demuestra. Que nos interesa un poco. Con un estilo propio. Y esta si lo usaría. En esos días. Que yo digo. Hoy va a ser un calor. Pero insoportable. Y ya está bien. Porque ya viene el verano. Sin duda. Un básico. Bellísimo. Y muy combinable. Pero con algo de estilo. Ya me quedan. Unas últimas dos cosas. Que estas. Si no. Son tanto de escuela. Porque son bolsas. Pero eso. Me da la libertad. De poder decirte. Si tu como yo. Ya dejaste la escuela. Estos consejos. También podrían ser. Amix. Para ti. Si vas a la oficina. Como te pudiste dar cuenta. Ante todo. La elegancia de Francia. Como de que no. Empezamos con este. Que este fue. Con el que me emocioné. Cuando abrí la bolsa. Porque vi el material. Es verde. De peluche. Últimamente. Le he dado durísimo. Al verde. No sé. Me pareció. Interesante. Aquí cabe mi teléfono. Creo. ¿Dónde se mete la mano? ¿Se cabe mi teléfono? Sí. ¿Qué más queremos? Que la tecnología. Tiene esta cadena. Para que te la puedas. Colgar de lado. Que esa es mi forma. Preferida. De utilizar bolsas. A mí me gusta. Estar libre. Por la vida. Caminando así. Pero también. Tiene esta cadena. Para que la lleves así. De la mano. O también. Esta correa negra. Para que la lleves. En el hombro. Sí me gustó. ¿La recomiendo? Sí. La recomiendo. No tiene bolsitos aparte. Solamente es así. El forro negro y ya. Pero sí me gustó. Sí me gustó. Le doy mis 25 puntos. Y ahora sí. ¡Ah! Por la bolsa. Que más me emocionaba. ¡Ah! ¡Vamos! Estaba checando yo. Todas las bolsas. Porque yo sabía. Que quería. Un bolso nuevo. Aunque ya tengo bastantes. Eso es otro tema. Vi este bolso. En la publicación. Y era en color rosa. Y se lo vi puesto. A alguien. Que hizo la reseña. Y ya puesto. Dije. ¡Qué belleza lo quiero! Pero pues ya no había en rosa. Solamente había en azul. Pero aún así. No me arrepiento de nada. Por lo que estoy viendo. Ahorita. Abrimos. ¡Looo! La primera vista que tenemos del bolso es esta. Tenemos una cadena pequeña para poder colgarnoslos así si así queremos. También tenemos este bolso pequeño y el grande. Que tiene una textura como los trajes de Chanel podría ser. O de Dior. La verdad es que es muy bonito. Lo que no había notado en la página es que también llevan colores diferentes. Como naranja, azul, verde. Es un detalle que no me había fijado que tenía. Y este bolso más grande se abre así. El cierre se siente de buena calidad. Y viene con un strap aparte. También en color azul. ¡Uy! Se ve así. Y de esta forma se puede colgar de lado. Por dentro vemos que tiene un forro en color café. Tiene la separación de un bolsillito por un lado y uno con cremallera del otro. Y este bolsillito de enfrente trae otra cosa. ¡Otro bolsillito más! Este es un monedero. Y de hecho si sabrás de bolsas de diseñador y esas cosas. Este bolso se parece a los Louis Vuitton. Que ha estado muy de moda. Pero este con un estilo un poquito más dulce. Pastel. Es una combinación, te digo, entre Louis Vuitton y Dior. ¡Ay! Me encanta. ¡Me fascina! Este sí tiene un poquito más de espacio que el bolso anterior. ¿O no? Creo que no. Pero pues sí podemos meter nuestro celular, nuestra cartera, el antibacterial. Los básicos sí entran. Y además aquí tenemos para traer nuestro cambiecito. Pero bueno, este es el último artículo. Vamos a hacer unos pensamientos finales. Como diría la Rossy McMichael. ¿Te recomiendo esta página? Sí. A lo mejor me falló el hecho de pedir pantalones. A lo mejor me hubiera gustado probar. Me acuerdo que vi un traje. Pero la verdad es que le tuve un poquito de miedo a las tallas. Y preferí pedir primero lo que sentía yo que era más seguro que me quedara. Y pues sí fue lo indicado. Como te digo, ve la guía de tallas. Porque como viste, me fui en un rango de M a 2XL. Entonces sí está algo rara esa parte. Pero sí, la experiencia fue buena. Me gustó. Pero bueno, espero que te haya gustado mucho, mucho el video del día de hoy. Coméntame si es que te sirvieron los consejos. También son bienvenidísimos. Los consejos que tú puedas compartir. Coméntame aquí abajo cuál fue tu prenda favorita. Por ejemplo también. Ya te quiero muchísimo. Gracias por todo. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte. No te preocupes. De todos modos tú y yo. Sabemos que tenemos una cita aquí. Todas las semanas con un nuevo video. Y listo. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. Bye. Por favor me mandas las fotos de tus outfits. Por favor. Por favor. Mándame. Mándame fotos de tus outfits. Por favor. En mi Instagram. Y ya. Ahora sí. Te quiero mucho. Bye.